Di mi nombre Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Que la cosa Que la cosa Que me dice Que la cosa Que me dice No salgan Por esa puerta Chétame con tu cabello A la esquina De tu cama Que aunque el cabello Se rompa Haré ver que estoy atada Que aunque el cabello Se rompa Haré ver que estoy atada De mi nombre Pon tu cuerpo Contra el mío Ya que lo malo Sea bueno Y un puro Lo bendecido Dame rosas sobre tus cuerpos En la esquina de tus camas Y en el último momento Dime mi nombre a la cara Y en el último momento Dime mi nombre a la cara Dime mi nombre a la cara Dime mi nombre a la cara Jalil 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 Jal ¡Gracias!